La droga es muy difícil, es algo que requiere mucho tiempo. Yo hasta ahora soy un principiante, aunque ya llevo 10 años. Una persona que sufrió mucho, Dios mío. Nadie se mete en la droga por sí mismo, sino que hay una verdadera realidad detrás de eso. Uno es enfermo, se da en la calle, la gente le da la espalda y empieza uno a sufrir. Así nos hizo la vida y ya que más le hacemos, aunque la espalda nos den por no ser como el resto. Gente inconsciente se ve en mi terreno, los vecinos se ven poniéndonos el dedo. Así nos hizo la vida y ya que más le hacemos, aunque la espalda nos den por no ser como el resto. Gente inconsciente se ve en mi terreno, los vecinos se ven poniéndonos el dedo. Salta molestia pa'l vecino donde se juntan los míos, están todos ya perdidos, están todos mal vividos. Sí, unos ya se han ido y sigo en lo mismo aquí. No sé cómo le hacemos, pero nunca nos falta weed. Borracho de amor, teniendo sexo sin pasiones, eso yo perdido en la drogadicción. Simón, nos gustan los problemas, estamos firmes pa'l topón. Bro, broncas y cosas ilegales la gente miró. Por eso nos señalan y todos como si nada, con la mirada bien colorada y con la piel tatuada. Si nos hizo esta vida ya no puedo regresarla, mira que mal vivimos y todavía lo que nos falta. La calle fue mi doctrina, el éxito ya se aproxima, no hay medida ni pandilla y siempre hay fiestas en mi esquina. Mi pluma escribe todo lo que vive día con día. Si volvieran a ser, volvería a escoger esta vida. Así nos hizo la vida y ya qué mal le hacemos. Aunque la espalda nos den por no ser como el resto. Gente inconsciente se ve en mi terreno. Los vecinos se ven poniéndonos el dedo. Así nos hizo la vida y ya qué mal le hacemos. Aunque la espalda nos den por no ser como el resto. Gente inconsciente se ve en mi terreno. Los vecinos se ven poniéndonos el dedo. Dice realidad fue que el chamaco cambió Enfermo por el jico, vi quemar el pinche blon Recuerdos de mi infancia que el humo se llevó Sigo en la misma banqueta, a mi nada me opacó Dios cuida de mi, por favor guía mi camino Del vecino y la placa cuando fumo lo prohibido Que vivo como un bandido por las calles donde he crecido La casa me llaman adicto por traer los ojos chiquitos Adicción, Simón, ya bien zafado de mi chompa Visteando en el calle, junto con toda mi tropa En el sexo no hay pasión, no confiamos ni en la sombra Aquí retoma el cantón, hay fritas a todas horas Las apariencias engañan, en mi barrio son violentos A veces suenan sirenas, pero disfruto el momento Contento o de malas, cuando no subo el vuelo De mandarse allá en la casa, yo nací prendido el leño Somos la Santa Carnal Así nos hizo la vida, y ya que mal le hacemos Aunque la espalda nos den por no ser como el resto Gente inconsciente se ve en mi terreno Los vecinos se ven poniéndonos el dedo Así nos hizo la vida, y ya que mal le hacemos Aunque la espalda nos den por no ser como el resto Gente inconsciente se ve en mi terreno Los vecinos se ven poniéndonos el dedo Nos danos del dedo Gracias por ver el video.